Compañero Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de esta sexagésima legislatura, compañeros de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan. La protección de los animales se basa en los principios del derecho, el respeto y la moral. No podemos llamarnos protectores de animales si no respetamos el derecho de todos los seres vivos que nos rodean. Hay que tomar conciencia de que los animales son seres vivos que sienten y dependen totalmente de todos de nosotros. Por ello, se tiene que tratar con absoluto respeto, pues los animales y humanos contamos con necesidades y derechos que son inherentes a nuestra condición. Sin embargo, uno de los problemas del control animal son los protagonizados por los centros caninos. a lo largo y ancho de nuestro estado. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, México representa la mayor población de perros en América Latina, de los cuales el 70% son callejeros y el 75% toda su vida no han sido vacunados. Lo cual representa un problema sanitario con riesgo de constituirse como posibles reservatorios de enfermedades. En 1987, el Consejo Europeo Público publicó un tratado para la protección de mascotas en el que establecía la obligación moral del hombre para respetar a todo ser vivo y tener en mente que las mascotas tenían una relación especial con el hombre, además de que nadie deberá causar daño ni dolor innecesario a un animal. Por la falta de profesionalización para un trato digno a los animales en los centros de control canino o centros antirrábicos, hay evidencia de la carencia de personal calificado. También queda clara la falta de recursos para la divide operación de estos centros. Desafortunadamente, la entidad se ha convertido en un cementerio de estos grandiosos animales que son abandonados por estar enfermos o que han crecido sin ser vistos por absolutamente nadie. La falta de responsabilidad de los propietarios de la sociedad, así como de las autoridades, da como resultado que al dejar en estado de indefensión a estos caninos, su fatídico final será en los basureros o rellenos sanitarios después de ser sacrificados o ultimados en las mismas calles. En ese sentido, de acuerdo con el Procurador de Protección Ambiental de nuestra entidad, hasta agosto del presente año van 600 denuncias, de las cuales 12, como lo comenté en mi punto anterior, fueron ya turnadas a la Fiscalía de Justicia. Las diferentes problemáticas no son propias de alguno de los 29 centros de control canina que existen en la entidad o de los centros antirrábicos, sino del interés que tienen los gobiernos para poder establecer soluciones y que puedan brindar mejores condiciones a estos seres vivos que merecen toda nuestra atención. Sin embargo, el Plan Estatal de Desarrollo de la Entidad, no existe una política o acción en específico para el control canino. Además, si esto fuera poco, pareciera ser que no es un tema de prioridad y si no ponemos atención, se seguirá padeciendo de espacios dignos para el trato de los animales. También hay que reconocer que esta legislatura ha avanzado por el camino correcto al establecer a los animales como seres sintientes. Con el objeto de garantizar un adecuado trato a los animales y sentar las bases para una legislación secundaria, pero también hay que dejar en claro que falta mucho por hacer a cada uno de los responsables de nuestros centros y de nuestras competencias, porque cada acción pública debe tener un trabajo coordinado entre los diferentes poderes y niveles de gobierno. El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional está convencido que el respeto a la vida de los animales se traducirá en una cultura de respeto a la dignidad y a la vida de las personas y con ello al bien común. Por las razones anteriores, a nombre de los diputados del Partido Acción Nacional, ponemos a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo. Único. Se exhorta a los 125 municipios para que en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente implementen estrategias y verificaciones permanentes en los centros de control canino y centros antirrábicos para garantizar un trato digno a la fauna doméstica en cualquier procedimiento implementado, así como asignar mayores recursos para la correcta operación de estos centros. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado.